Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a ver las tres siguientes partidas de Legends Battle Royale. He hecho un cambio en el equipo y vamos a rescatar aquí en este vídeo a Goku Ultra Instinto Dominado. Unida del cuarto aniversario y os voy a enseñar aquí los equipamientos porque tengo un juguete nuevo también tengo que decir aquí para cogeta blue. Así que vamos a ver aquí mejor los equipamientos y el banquillo. Os explico también por qué, porque he preferido poner salud también. Tenemos aquí el nuevo equipamiento platino que tenía ganas ya de farmearlo, que ya lo tengo en Z Plus. Está aquí también el nuevo Awakenet, que también he podido conseguirlo con un buen primer slot y vamos a utilizar aquí como he dicho a Goku Ultra Instinto Dominado. Estos son los tres equipamientos que os voy a utilizar para él, así como los de Zamasu, más el banquillo. Zamasu para darle bench a Gogeta Blue, Goku Red para dar esa salud base y Vegito para dar el Zenkai de Zamasu. Y con la formación ya enseñada, con la nueva incorporación y con los juguetes nuevos, vamos a por la primera partida. Y aquí tenemos al primer rival, está utilizando aquí a Gogeta Blue Ultra, está utilizando a Vegito Blue, seguramente lo lleve en partida. Y tenemos también aquí a los Blue Boys. Vamos a ver qué tal se da esta primera partida. Utilizamos Ultra Instinto. Y finalmente se decide por este Gogeta Blue, Vegito Blue y Zamasu. Pensaba que iba a utilizar a los Blue Boys. Vamos a ver qué tal resultado nos da este Goku Ultra Instinto. Llevo mucho tiempo sin utilizarlo y no sé qué puede pasar. Bien, un Blast Armor, seguro, 100%. Ahí estamos. Cuedo con ese Gauchus de Gogeta. Vale. Ya, 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 el cover. Estaba muy lejos para utilizar la carta verde. Vale. Mi Timement es espectacular siempre. Vale, aguantamos. Seguimos. Cuidado con ese cover ahora de Gogeta. Vale. Ahí está el cover. Hemos gastado uno. Vale. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Gogeta Blue. Cuidado. Casi. Ahí viene. Vale. Tiene que lanzar el Rising y seguramente va a ser para Zamasu. Se quedó sin cartas. Bueno, yo quería utilizar más Blast. Buena. Perfect Vanish porque así no le cargo el Gauch. No se lo reinicio. Cover de Zamasu. Vale. Vamos a intentar gastar estos Blast. Vamos a ver qué tal con la verde. A ver si puedo ver qué hace. Una más. Vale. He pulsado la carta verde. Eso es anti-cover. Pero tenemos aquí el Rising en el Special Move. Vale, cuidado. Vamos a bailar. Ahí he hecho el toto, la verdad. Rising. Es una forma muy tonta la que acabo de tener de comerme ese Special Move de Zamasu. Porque no sé por qué se me ha quedado el juego cargando aquí. Ha decidido eso. Pero bueno, por lo menos hemos lanzado el Rising. Nos quitamos una unidad. Ninguno de los que queda tiene Endurance. Así que vamos a ver cómo podemos remontar esto. Porque Ultra Instinto de momento el papel que está haciendo es un poquito escaso. Vale. Aquí le pillo. Los Blases. Al final hay que utilizarlos. Pero bueno, entra Bellito. No se lo vamos a reiniciar, ¿eh? Si seguimos así. Viene con la última directamente. Vale, Perfect Vanish. Seguimos entonces. Sin problema. Anti-Cover. Vale. Especial. De momento el que se está luciendo es Gogeta Blue Ultra Instinto. La verdad es que el papel ha sido nefasto, como digo. Vale. Especial. Pillada. Oye, ¿por qué no? Esto está feo, pero... Por lo menos que se luzca. Especial. 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 Séptima partida de Legends Battle Royale completada. Una victoria más que sumamos aquí. Y aquí Ultra Instinto se ha lucido haciendo este LF que es hiper largo, aunque no ha hecho nada en partida. Vamos a por la número 8. Siguiente rival que nos encontramos, que tiene la misma cantidad de puntos que yo. 11.500 en este LF Battle Royale, o sea que al menos ha ganado ya 6-7 partidas. 6. Sí, 6, porque solamente he ganado 6. Y esta es la formación que lleva. No sé si va a pasar algo raro en partida. Supongo que utilizará, evidentemente, a Gogeta Blue Ultra. Utilizará a Trums con Vegeta. Y el tercero, me imagino que será Toppo. Vamos a salir de dudas ya, aunque a Toppo le falta un Equipment también. Tiene 43 GG's, entiendo que es un Reroll. Se ha equivocado, le faltan unidades. No sé qué pasará aquí. Se habrá un poquito de lag. O a lo mejor se defiende bien con estas tres unidades. Con únicamente el Bench de Whis. Vamos a verlo. Empezamos. Viene con Blast Armor ahora. Yo siempre empiezo con el Blast. Ahí estamos. Vale, no tiene mucho banquillo, así que no debería ni hacerme mucho daño. Ni defender, ni tan bien. Cuidado. Buen ese movimiento, ¿eh? No me detengo, sigo. Anticoguer. Vale, bien. Cuidado con ese Blast ya. Uno más podemos gastar. Main. Una carta más. Si no sea un Blast, por favor. Vale. Cuidado. Perfect Banis. Bien. Teníamos ahí el Blast. No quería utilizarlo. Special Move. A ver qué pasa. Seguimos. Es cierto que estamos pegando a un equipo que... Podría haberlo enganchado en algún momento, pero es que me pongo muy nerviosa. Si ataca es perfecto. Banis. Ahí está. Main para anticover. Y seguimos. Vale. Tenemos la ult y es posible que la pierda. Aparte de por la main de Gogeta. Se ha movido, así que por eso no le ha hecho efecto... El reinicio de Gauche. Le ha pillado ahí. Cuidado, esos Tabs. Vale. Zamasu, que aguante. Que tanque. Tenemos a este Gogeta Blue a un Tab. Y padre e hijo. Cuidado. Vale. Pilladita. Y abandonó. A pesar de que le faltaban unidades, como banquillo, se ha defendido muy bien el siguiente rival. Siete victorias, ocho partidas jugadas. Sí, ya sabéis que perdí una. Vamos a por la número nueve. Y el siguiente rival ha dicho... Yo voy con todos los Zenkais que tengo. En realidad lleva el Zenkai de Vegeta Blue, el de Goku y el de Zamasu. Va a jugar con Ultra Instinto, con Vegeta y Trunks y con los Blue Boys. Así que no vamos a hacerle esperar más. Tiene 34 GGs. Esto es posiblemente un Reroll o una persona que ha jugado poco a PvP. Vale, utiliza a Vegeta Blue. No me lo esperaba para nada, la verdad. Y yo creo que es una persona que ha jugado poco a PvP porque Vegeta Blue lo tiene a altas estrellas. Y tienen los Zenkais completos de estos personajes. Así que no sé qué pasará en partida. ¿Se defenderá bien? Veremos. Vale, esto me lo llevo yo. Para mí. Cuidado con Vegeta porque nos pueden cerrar. Vale, imaginaba que dropearía. Vale. Entiendo que meterá Ultra Instinto para tener ese cover. Ahí está, le gastamos uno. Yo mantengo todavía los cuatro míos. Un baile. Vale, me lo llevo. No le hago cover. Me como el especial. Vale. A mí no me importa atacar a Ultra Instinto para quitarle... Le he pillado in extremis aquí. Él no sabe ni cómo ni yo tampoco. Rising, lo siento. ¿Me lo adivinas? No, por favor. Gracias. Mejor quitarse a Trunks y Vegeta de encima cuanto antes. Cuidado porque yo, después que lanzo el Rising Rush, no sé jugar. Vale. Bien. Cuidado con Vegeta. Vale. No quiero que me encierre a Gogeta Blue, así que... Adiós Ultra Instinto, la verdad. Tiene que tirarme el Rising. Seguramente sea para Gogeta. Está esperando para ello. Uh, pensaba que lo iba a lanzar ya, ¿eh? Vale, cuidado. Voy a pulsar la Main para ver qué hace. Rising. Vale. No me daba tiempo a entrar a Zamasu. Pero lo bueno es que nos quedamos con Zamasu, que está a favor de tipo, frente a Goku. Y también con Gogeta. Tiene la Main, vale. Uy. La esquivó, no pasa nada. Está Zamasu. Carga el Gauch. Y ya está. Adiós. Una partida más, completada en este Legends Battle Royale. Ocho victorias, nueve partidas jugadas. Y este equipo, no me ha gustado, la verdad, jugarlo en el Legends Battle Royale, aunque Goku Ultra Instinto me gustaría haberlo aprovechado un poquito más en las partidas. Así que voy a probar en las tres siguientes, ya con mi gente querida y maravillosa del chat en directo, para ver qué rendimiento tiene este personaje. Sí que quiero aprovecharlo, como digo, un poquito más. Sacar un poquito más partido de este personaje. Y con estas partidas ya me despido, como siempre. Muchas gracias por haber visto este vídeo, si habéis llegado hasta aquí. Y espero que os esté dando bien este Legends Battle Royale. Todavía quedan muchas partidas por delante. Vamos a ver con qué equipo finalizamos esta season de God's Key, de Legends Battle Royale. De momento, este equipo es el que hemos jugado. Vamos a por más. Gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!